Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes tanto a nivel local como internacional. Invito a todos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal, a que nuestro canal esté top, a que nuestro canal esté super on fire. Miren, muchas cosas interesantes como siempre digo. Ayer sale al aire el programa Los Telbloques. Me parece un programa bastante chévere, un programa en sentido que ellos se van a ir más por lo que es el humor, el entretenimiento. O sea, ellos al parecer no van a hablar de farándula ni nada por el estilo. O sea, que que va a coger como otro güey. Y yo te decía ayer que ese programa, que ese programa mucha gente comenzó a compararlo sin ni siquiera haber salido bien al aire. Mucha gente lo comenzó a comparar con el programa Los Gedeondos de Alofoque. La gente comenzó de una vez a darle por ahí. No, que se parece a Los Gedeondos, que se parece a este, que se parece a Perincejo, que se parece a Sotanejo y demás. Entonces, yo dije, antes de uno evaluar, antes de usted comenzar a criticar un programa, usted primero debe esperar que ese programa tome su curso. Usted debe esperar que ese programa, primero, desenfunde heavy. Hoy, antes de usted, da cualquier comentario, antes de usted comenzar a criticarlo o a compararlo. Real, real, porque ¿cómo tú vas a comparar algo que ni siquiera ha salido al aire? ¿Cómo tú vas a decir que algo se parece a esto? Si por ahí, lo que sí, yo decía ayer que si ellos, si ellos, quizás no se van a aparecer los Gedeondos, pero puede ser la contraparte en sentido, en sentido de que ese programa es medio pop y medio cosita así. Y lo decía ayer en un video, de hecho, miren lo que yo decía, y ellos me respondieron a mí, ellos me respondieron, en pocas palabras, a mí. Miren lo que yo expresaba ayer, lo que yo decía del programa. Yo decía, los del bloque del Winnie Corporal es una copia de los Gedeondos de A los Fokinabel. Yo expresaba eso, vamos a escuchar, aportando al fracaso de que de este proyecto del Winnie, al final son ignorantes, porque mucha gente de esas también, que he visto ciertas comparaciones, he visto ciertas comparaciones desde ya, de que si es una copia del programa Los Gedeondos, que se hizo una copia del programa Los Gedeondos, donde están Elvin Mbipi, donde está Mariachi Buda, donde está Nabil, donde está Jarlene, donde está, quién más, NPI, ORD, entre otros. Mucha gente ya ha comenzado a comparar, y todo esto. Yo no creo que sea, yo no creo que sea un programa similar, ¿por qué? Un ejemplo, Elvin Mbipi, Jarlene, Mami King, P.O.R.D., Mariachi Buda, son gente que son muy de barrio, son muy coloquiales, entre otras cosas. Esto, por su parte, Camila Mejía, Alex, los Novel Popi, y ese corito, son como más, más clase alta, más vaina, Popi, Popi en todo el sentido de la palabra, o sea, son gente que tienen otro tipo de crianza, tienen otro tipo de otra forma de ver la vida, o sea, que se han criado en otro ambiente. Yo no creo que vaya a hacerle una copia de los hediondos, al menos yo, eso es lo que yo creo. Mucha gente tiene una predisposición con Luis Nicol P.O.R.D., luego a registrar otra gente, el primer episodio de ese, que será, yo creo que será algo más ambientado, y en vaina, para Popi, y para esas cositas que ellos hacen siempre. Para mí, para mí, que vienen por ahí. O sea, está, sí, lo que yo quiero. Miren ahí, todo lo que yo dije, dije, no, espérate, que se usa una copia de los hediondos, lo demás, a lo cual, miren aquí, miren aquí, parte de lo que fue la respuesta de ellos, escuchen, vean esto. No, y no nada más eso, es copiando a los hediondos, oíste. Igual, pero versión Popi, sí, porque ellos nos lleven, porque ellos nos lleven, porque ellos nos lleven todavía, igual está, aquí nos llevemos. Oye, también, ese programa, mira ahí, no, es que somos una copia de los hediondos, sí, pero versión Popi, pero versión Popi, o sea, ellos están claros, y ellos vieron, al parecer, el contenido, al parecer no, ellos vieron el contenido, y comenzaron a hablar ahí, ellos hacían una sátira, como de un salón, pero en torno de humor, y ellos comenzaron a chimear ahí, donde ellos decían, aquí no vamos a chimear, qué sé yo, qué, le doy 24 horas, pero ya ellos están chimeando ahí ya, con esa sátira, aunque sea una sátira de un salón, que en un salón lo que más se hace, chimea, ellos están chimeando. ¿O no? Ellos están chimeando. En un salón, lo que más se hace es chimear, lo que más se hace es de peluca gente, pero está bien, ¿por qué? Porque según lo que yo vi, según lo que yo vi, me parece un programa que va a tener su tiger, tiene su tiger, tiene su banda de gente, y quizás porque es el primer día, ok, ha tenido una buena receptividad, ha tenido una buena acogida, ellos hicieron una entrevista con Dalely, la de Vaina, y ellos, y por qué digo que ellos, en el salón, ellos hicieron varias cosas, un ejemplo, Jeremy, que estaba ahí, qué sé yo, que él se fue, lo votaron de Jessica en punto, entre otras cosas, que, ojo, ojo, hay un, hay un picante, hay un picante, hay un picante con Jessica y Luizni, hay un picante con Jessica y Luizni, señores, hay un picantico con Jessica y Luizni, por esto desde la vaina de la plataforma y demás, porque al parecer, y la vaina viene por fogón, la vaina viene específicamente por fogón, este, este lío, la vaina viene por fogón, y señores, eh, eh, coño, la vaina se pone sabrosa, la vaina se pone picante, entonces, los novel popis, mayormente ellos se han inclinado mal por el humor, eh, vaina hace broma, o sea, si ellos saben jugar con eso, si ellos pueden, tú sabes, no hice nada más, por, por la vaina, vi una vaina de divón y me preguntaba, acá, ¿y dónde es divón? Es verdad, vi una cosa de divón ahora, ahí, y ahí, ¿y dónde es divón? Diablo, no voy con la vaina de divón, entonces, hay como un pleito aquí, eh, por vaina, de que, que allá la hacen llorar, ande Jessica, pero ella aquí lloró, lloró, fue por empatía, ¿no? Porque hay un lío ahí sabroso, hay un lío sabroso, eh, eh, en torno, en torno a esa, pero sí, pero sí, eh, ha tenido buena acogida, este, este nuevo, este nuevo, vaina, vamos a ver cómo se sigue desarrollando en lo adelante, en lo adelante, y si ellos hacen algo diferente, si ellos hacen algo totalmente diferente, van a acaparar un público que está por ahí, eh, medio suelto en banda, si ellos hacen algo diferente, si hacen algo, tú sabes, vainita, dice el winning aquí, eh, daba un mensaje el winning en torno a eso, eh, en torno al nuevo proyecto, un mensaje de eso, tú sabes, motivador dice, para los que como yo, sueñan, dice, en esta foto, vean lo bueno que ha sido Dios conmigo, eh, hace muchos años comencé en mi ciudad, la romana, muchacho, que buscaba ser locutor, y que me diera la oportunidad de superarme, me mudo a Santo Domingo, a perseguir un sueño trabajando de emisora en emisora, un día empecé a grabar audio para YouTube, hasta que pudiera comprar una cámara, un veces después conseguí esta cámara, y yo solo hacía todo, me grababa, editaba, y diseñaba, años después, no pensaba que tendría tanta gente buena, que formara parte de nuestra empresa, y plataforma, mi esposa, mis hermanos, talentos y técnicos, para que mi, eh, son los mejores, no solo por su trabajo, también por su calidad humana, anoche en el lanzamiento de nuestro nuevo proyecto, si crees en Dios, todo es posible, él ponía varias fotos ahí de su crecimiento, de su cosa, entonces ahí, lo del bloque, Sky Radio, el show de Luizni, Fugarate, y ponía ahí, el anti, después de Luizni Corporan, cuando él, cuando él, cuando él estaba en mis, ¿eh? ¿Y qué te digo? Luizni es un fajador, Luizni es un tipo que, que está teniendo muchísima acogida, y la gente que trabaja, si es, si es trabajando honradamente, hay que aplaudirlo, y hay que dársela, en todo el sentido de la palabra, eso es lo único que yo, que yo digo, sí, porque eso, tiene que fomentar, que, que fulano, y que peren el sejo, no, 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 tienes por detrás, pero, ojalá, ojalá que ellos vean, que ellos vean, pero si me mandan mi fuetazo, si me mandan un fuetacito ahí, y, ellos ven todo, eso para que ustedes vean que, esa gente ve todo, esa gente, eh, 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 están pendientes, a todos los programas, a todo lo que pasa, en las redes sociales, por eso que estoy diciendo, si ellos ven eso, si ellos van por ahí, ellos tienen que estar claros de algo, ellos tienen que estar claros de algo, y es, y es que, si ellos cogen la presión, un ejemplo, de que se van por farándulas y vainas, lo veo feo, ahora bien, ahora bien, ellos cogieron, ellos, ellos cogieron algo, bien interesante, que está ahí, que es, un humor, un humor, que me imagino que será más para YouTube, porque aunque estén radio y vainas, es otra cosa, que lo vi un poco acartonado a ellos, en sentido como que, no sé si ellos ensayaron o no, que, pero, a mi entender, ellos le vi un como ensayama, y, bueno, lo vi como un poco acartonado, un poco como vainita a ellos, como que, uh, uh, pero, ellos es flojan, pero son gente profesionales, son gente profesionales, que tienen su cosa, y me imagino, que los días que vayan pasando, ellos van a ir logrando, por eso dije, no quiero decir que montarme en hola, de que criticar programas, ni vainas, señores, si la gente supiera, el esfuerzo, que hace una gente, para la producción de un programa, para contratar gente, miren, mi hermano, eso, eso es el DH, para comprar equipo, para, miren, mi hermano, miren, no criticar a la ligera, como, como mucha gente critica, sí, eh, sí, señores, pues yo soy lo que digo, cada quien, que haga lo que entienda, que hay muchos pocas, que esto, no hay tantos pocas, señores, lo que pasa es que hay mucha gente que está hablando de lo mismo, y está toda la mayoría de la gente en todos lados, está la mayoría de la gente en todos lados, tú sabes lo pocas que hay en Estados Unidos, señores, en México, en toda esa vaina así, tú sabes la vaina que hay, y, lamentablemente, hay muchos comunicadores, entonces, YouTube le ha dado la facilidad a esa gente, de que puedan expresar, de que puedan dar sus cosas, pues, señores, yo les voy a decir la verdad, atento de que la televisión es la vaina, los nuevos comunicadores, se les va a ser difícil, estar en una plataforma, ah, que era más depurada, y la cosa, bueno, ya eso es otra cosa, yo siempre doy el mismo consejo a los que están en esta vaina, trate de educarse, trate de pulirse, trate de leer, trate de siempre estar al día, con lo que está pasando, que si Rusia y Ucrania, que si Israel e Irán, usted ha empapado de todo, que si Sonia Mateo, que usted nunca ha empapado de todo, que sin una aguja, ha empapado de todo, para que si un día le preguntan, usted sepa de qué va a hablar, y obviamente tener más conocimiento, eso es lo que yo siempre les digo, pero nada, miren, los hay, señores, los tígeres, les mandan sus fotos a Jairo, comenta, por todo opinando, por estar de fresco, pero nada, lo que le falta es un chismán, como de actuación, eso es lo que yo, a los otros, porque los noves popis lo hacen heavy, dale, tú a Jairo, reacciones, comenta, lo que tú quieras, bye, bye. ¡Suscríbete!